Así es, Shirley Radio, con Shirley Barnagy. Bueno, ya tengo aquí en cabina a Gustavo Duque, alcalde de Chacao y presidente del partido Fuerza Vecina. Buenos días y bienvenido, Gustavo, qué gusto conversar contigo esta mañana. Shirley, gracias por la invitación a todo tu equipo. Por favor. Bueno, vamos a tocar quizás las dos aristas que te ha tocado desempeñar en este último tiempo, no solamente como alcalde, sino también como presidente de un partido nuevo. Si te preguntara cuál es la definición del partido y el objetivo que tiene la génesis del partido, ¿qué responderías? Fuerza Vecinal es un movimiento social con interés político. La mayoría de los que participan en Fuerza Vecinal son personas que se han vinculado al tema social y han tenido quizás aspiraciones políticas en algún momento, y quizás por el mismo manejo de los partidos tradicionales no se les había dado oportunidad. Es por ello que es un partido con una estructura plana en la que cada estado y cada municipio tiene la posibilidad de crecer y definir sus liderazgos y nosotros garantizar que cada dirigente de Fuerza Vecinal que logre ganarse la voluntad de sus vecinos, nosotros vamos a apoyarlo. No como tradicionalmente ocurre en la política, que por más que trabajen las personas en las regiones, en el interior, al final siempre la mayoría de los candidatos son impuestos por las cúpulas de los partidos. Creo que el interés principal y lo que ha hecho de Fuerza Vecinal un partido muy atractivo es justamente eso, que sus dirigentes saben que en la medida que trabajen, en la medida que crezcan en sus regiones, nosotros vamos a apoyarlos y quizás fuimos la primera organización política que pidió primarias para todos los cargos, desde los concejales hasta el presidente de la República, y vamos a trabajar en ese sentido. Ahorita que me hablas de primarias, ¿el partido aún no ha propuesto quién va a ser el candidato que participe en las primarias? Bueno, lo primero es si ustedes van a participar en esas primarias. Sí, nosotros la semana pasada tuvimos el primer comité nacional, vinieron casi 500 personas de todo el país, y en ese comité sometimos a votación. Ya veníamos con la intención de hacerlo, pero mientras más, con nuestra misma intención de que siempre exista la participación de nuestra militancia, se votó. Si queríamos participar y de manera unánime, todos los militantes de todo el país dijeron que sí. Ahora bien, se han escuchado muchos nombres de Fuerza Vecinal, el mío, David Uzcategui, Darwin, Elías. Yo debo decir que en Fuerza Vecinal, qué bueno que ocurra eso, que hayan varios nombres que puedan surgir. Tenemos hombres y mujeres maravillosos, que estamos seguros que cualquiera de nosotros va a ser un buen papel, y no solo un buen papel, sino que tenemos la posibilidad, con lo que estamos viendo, con el crecimiento que ha tenido el partido en apenas un año, un año apenas, y ya tenemos militancia en todo el país, que vamos a tener una muy buena posibilidad de ganar las primarias y luego las elecciones presidenciales. A ver, ¿y vas a postular tu nombre para esas primarias? Todavía no lo hemos definido. A lo interno estamos estudiando bien, tampoco estamos tan apurados por hacerlo, pero al final te digo, nosotros hemos conformado una organización política que viene de ver cómo se han desmoronado las otras organizaciones políticas. De hecho, salimos de una organización política, y lamentablemente esas organizaciones se desplomaron por egos, por querer una o dos personas controlar todo un partido, y esa experiencia nos ha llevado a tener una hermandad en la que las cosas se resuelven por consenso, y en este caso, la escogencia del candidato, tenemos reuniones con todas las regiones, y también con lo que quiera hacer cada quien. El que quiera postularse se va a poder postular, y luego nosotros a lo interno veremos qué es lo mejor para el partido. Ahora, yo recuerdo que para poder ganar como alcalde, bueno, tuvo que renunciar a la emitencia de partido por una circunstancia específica política que atravesaba el partido, el tema de la judicialización, recuerdo bien, y el tema de la tarjeta. Pero no regresó a Primera Justicia, no regresaste, ¿por qué? No, básicamente no fue porque el partido estaba judicializado, fue porque en ese momento ellos decidieron no participar. Yo tengo 21 años dedicados a este municipio, prácticamente toda mi carrera antes de graduarme a la universidad, y ya una vez graduado se lo he dedicado a este municipio, y me parecía injusto con los vecinos, teniendo ya una gestión, teniendo un trabajo, que simplemente se abandonara y no se peleara por la calidad de vida de nuestros vecinos. Y es por ello que con firmas vecinales logramos, junto a las asociaciones civiles y vecinales del municipio, recolectar las 14.000 firmas más o menos que necesitábamos, y las postulamos ante el CNE, y luego otros partidos que sí tenían tarjeta decidieron apoyarnos. Pero la decisión tuvo que ver básicamente con que los partidos tradicionales, y el partido del que yo venía, Primera Justicia, decidió ya no participar. Bueno, porque para esa visión, o al menos esa postura, no estaban las condiciones para participar. Bueno, al final del día, yo creo que todos los partidos están volviendo al tema electoral, y sin ánimo de sonar que te lo dije, etcétera, pero nosotros al final demostramos que era mejor no abandonar a la gente, porque en el momento electoral vamos a tener menos cosas y menos espacios que recuperar en todos los aspectos. No solamente la parte electoral, sino desde el punto de vista de calidad de vida de la gente, social. Aquí se abandonaron espacios que eran tradicionalmente opositores, y se abandonaron Chile, y volverlos a recuperar va a ser más complicado. A ustedes como partido, ¿los toman en cuenta en lo que tienen que ver las decisiones cuando se habla de unidad, de esa tan esperada y ansiada unidad por parte de la oposición? Mira, en esta etapa, en esta etapa de las primarias, hemos sostenido unas dos reuniones con la comisión. No, anteriormente no teníamos reuniones ni éramos tomados en cuenta. En este momento, también dado creo que el crecimiento que hemos tenido, y a un tema en el que ya Fuerza Vecinal cuenta con más de 30 alcaldes, más de 100 concejales, es inevitable que no nos tomen en cuenta, porque nos hemos convertido en un factor también que está allí, está con dirigentes que tienen cargos de elección popular, y otras personas que también están participando. ¿Cómo se definen ustedes como opositores? Absolutamente. Lo hemos demostrado en todos los aspectos y en todas nuestras acciones. ¿Y no hay ningún punto en común que puedan sostener con el gobierno? Mira, nosotros, yo considero, y aquí te hablo como alcalde, que hay temas transversales, los cuales deben ser tratados, en mi caso como alcalde, con el gobierno. Y te pongo un ejemplo. Yo he hecho ya casi 30 pozos de agua. Si yo hubiera tenido una posición de no reunirme con nadie, no hablar con el gobierno, simplemente aislarme y creer que Chacao es una isla lejos de Venezuela, no hubiera podido hacer las diligencias interinstitucionales para poder lograr estos permisos. Entonces hay temas transversales en los que, sin ánimos de que uno esté totalmente de acuerdo con el gobierno, por supuesto, pero lo responsable es que yo gobierne para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí. Y si yo estoy como alcalde dentro del Estado venezolano, yo obligatoriamente, para poder, en este caso, hacer los pozos de agua, requiero reunirme con Hidrocapital. Para colocar los bombillos, que ya Chacao está totalmente iluminado, a diferencia del resto de la ciudad, yo tuve que reunirme con Corpo ELEC, porque al final es una responsabilidad directa de ellos que estoy asumiendo yo, y para ello tuve que hacer un trabajo interinstitucional y solicitar algunos permisos. Entonces hay temas con los que, obviamente, por mi cargo debo reunirme. Y eso debe ser comprensible, y lo es, gracias a Dios, por mis vecinos que lo entienden. Yo creo que esas polarizaciones, esas radicalizaciones han ido bajando un poco, y la gente entiende que los que somos electos debemos reunirnos con las otras instancias. Bueno, para trabajar en conjunto y resolver los problemas, ¿no? Al final se trata de eso, de resolver el problema. Ahora, Gustavo, el tema de fuerza vecinal, porque hablamos de liderazgo, quienes van a postular sus nombres, ustedes no nos han decidido todavía quién va a ser, si va a ser uno, bueno, va a ser por primarias, pero ustedes van a tener su propia elección, ¿no? Pero entender también cómo fuerza vecinal tiene concebido su proyecto de país, ¿no? Es también entender cómo ven ustedes el país, hacia dónde puede, digamos, transitar, y a través de qué forma, ¿no? Puede hacerlo. Bueno, lo primero es lograr ganar las elecciones primarias y luego las elecciones presidenciales. Nosotros soñamos con un país de oportunidades, un país real donde el venezolano prefiera estar en su país y el que se fue, regrese. Pero para esto es necesario reactivar todo el aparato económico, que lamentablemente se habla de que Venezuela cambió o mejoró. Yo debo decir con responsabilidad que hay burbujas, hay lugares donde la economía está mejor, pero si ves, por ejemplo, el caso del municipio de Chacao, gracias a Dios, es uno de los lugares donde la economía se ha reactivado más rápidamente. Y si ves en el tráfico del municipio de Chacao, vas a ver vehículos con placas de todas partes de Venezuela, porque lo que ocurrió es que, en vista de que en las regiones todavía hay problemas con el agua, con la gasolina, con la electricidad, la gente se ha venido a la capital y mucha gente se ha venido a Chacao. Entonces no podemos tener como una referencia real nuestro municipio, porque al final estamos luchando por un cambio general en Venezuela. Entonces soñamos con que se reactive la economía, con que tengamos un país de oportunidades reales, reales, que no suene como un discurso, sino que se reactive lo más urgente, que en nuestro caso es reactivar al 100% la industria petrolera, hacer las alianzas necesarias con quien tengamos que hacerla sin necesidad de entregar nuestra soberanía y tener la posibilidad de que quienes se hayan ido regresen y que, por ejemplo, los docentes. A nosotros nos preocupa mucho, nosotros en el municipio también tenemos colegios municipales y hemos hecho un esfuerzo gigante para no parecernos a lo que está pasando en el resto del país. Y esto tiene que ver con entregar bonos, cumplir con nuestra convención colectiva, tener un seguro en dólares que le garantiza a nuestros docentes calidad de vida, pero al final vuelvo al mismo punto, es una isla, es una burbuja donde está ocurriendo esto. Y si esto ocurre nada más acá, al final no va a tener un impacto a nivel nacional. Luchamos para que las decisiones que estamos tomando, los que tenemos acciones de gobierno, puedan verse como ejemplo a nivel nacional. Porque al final del día probablemente en Delta Macuro los docentes allá no saben qué está pasando acá. Apostamos a eso, a cambios de políticas nacional y nos estamos organizando. Tenemos gente en todas las áreas que nos están ayudando a construir un plan de gobierno real, sincero, sin falsas promesas, hablándole como lo hemos hecho en nuestro municipio, con sinceridad a la gente diciendo que cuando las cosas se pueden hacer, se pueden hacer, y cuando no se pueden hacer, simplemente no se pueden hacer. Sin utopía, sin prometer a la gente cosas que no se van a cumplir. Bueno, una de las preguntas que puede hacerse quienes nos escuchan y que no son residentes del municipio de Chacao, porque a menos las caras visibles aquí, de fuerza vecinal, estamos hablando en Caracas, están en municipios que de una manera u otra tienen un funcionamiento en la recaudación de impuestos importantes, un municipio que tiene una actividad comercial también importante, y, por así decirlo, tiene otro mecanismo distinto a otros municipios de cualquier parte del país. La pregunta es si ustedes estarían calificados para abordar este tipo de problemática, ¿no? Siendo un partido tan nuevo, aparte de la duda que puede tener la gente. No, pasa algo, Chirri. En nuestro caso, municipio de Chacao, yo asumo la alcaldía finales del 2017 ya para el 18, después de las protestas, y te pongo un ejemplo. Chacao, en su mejor momento, año 2008 o 2009, llegó a tener 14.000 contribuyentes y llegó a recaudar más de 150 millones de dólares al año, el equivalente en el dólar oficial de su momento. Cuando asumo la alcaldía, teníamos solamente 2.000 y tantos contribuyentes y la recaudación no llegaba ni a 60.000, 70.000 dólares mensuales, cuando anteriormente llegaba a más de 15 millones al mes. Y un municipio post-protesta que, lamentablemente, quedó muy afectado desde el punto de vista económico, infraestructura, etc. Y el reto allí principal fue reconstruir el municipio con muy pocos recursos y llevarlo hoy a lo que es. Nosotros hoy ya volvimos a tener 11.000 contribuyentes, más o menos. No, jamás volveremos a esos números del 2008 porque el dólar no tiene techo, pero tenemos una recaudación aceptable. Y eso tiene que ver con una manera diferente de ser gerente, de hacer política y de entender que lo importante es buscar los recursos y emplearlos en lo que es realmente urgente y necesario. Entonces, si me preguntas si en Fuerza Vecinal estamos capacitados. Nosotros, en mi caso, yo asumí un municipio que no era ni la sombra de lo que fue en sus tiempos dorados. Y te digo, después de mucho trabajo, y lo digo con orgullo de mi equipo, del equipo que trabaja conmigo, si tú recorres Chacao, tú ves que volvió a ser lo que era y quizás está un poco mejor de lo que fue en sus tiempos dorados. En un momento país totalmente adverso. Quizás en el momento más duro de la historia contemporánea de Venezuela, nosotros hemos hecho que la gente en lo que entra Chacao por la avenida Francisco de Miranda o en lo que sale del Libertador, siente una diferencia. Y eso tiene que ver con la formación que hemos tenido. Aquí nadie está improvisando. En mi caso, yo me he formado para esto. Yo me formé en Venezuela, yo tuve, gracias a Dios y gracias a la alcaldía de Chacao, la oportunidad de tener becas no solamente en la Universidad Complutense de Madrid, sino también hacer cursos de formación en la Universidad de Harvard. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para formarnos, para poder tener una oportunidad real de servir más, de ser más útiles. En mi caso, bueno, al final del día no se trata de un nombre que vayamos a poner para las primarias. Se trata de un equipo que entendimos la política como un trabajo social real, no estas personas que nosotros llamamos los bisiestos, que aparecen cada cuatro años a quejarse de los que estamos trabajando, a postularse, a perder y luego aparecer después de cuatro años nuevamente a decir, no, soy yo el que tiene que ganar. No hemos dejado de estar cerca de la gente ni un día. Y los vecinos de Chacao lo saben. En mi caso, yo creo que yo puedo caminar y lo hago. Cualquier parte de Chacao, después de seis años y después de, bueno, veinte años dedicados, que llegue aquí como estudiante. Y a donde voy, gracias a Dios, son más las personas que se más cercan para reconocer el trabajo que las personas que de repente se quejan de algo y está bien que lo hagan. En mi caso, mi celular es público, 0412 Duque 11. Lo tiene todo el mundo. Y yo no sé si otros dirigentes, otros políticos están dispuestos a asumir la política como lo estamos haciendo nosotros. Cerca de la gente, con los pies en la tierra y entendiendo que solamente con personas que estén formadas y capacitadas para un cambio, se va a poder lograr un cambio en Venezuela. Me preguntan aquí uno de los oyentes, buenos días, pregúntale por favor al alcalde Duque si su partido Fuerza Vecinal es un partido de izquierda. Yo creo que reformularía y preguntaría, bueno, hacia qué tendencia se inclina el partido Fuerza Vecinal. Nosotros somos un partido de centro, de centro entendiendo que el país, el país en este momento es un país de centro, un país que no quiere saber de polarizaciones ni de un lado ni del otro. Y nuestras acciones hablan del estilo de partido que tenemos. Un partido en el cual participa cualquier persona. Hemos recibido personas que vienen de muchos partidos políticos desencantados de lo que han vivido. Y es un partido que se dedica quizás un 100% a lo social, a estar junto a la gente y a estar en permanente formación. Y a generar programas, en el caso de los municipios lejanos o municipios que aún no tenemos autoridades, programas de muy bajo costo que se puedan realizar y replicar en cualquier parte de Venezuela, pero de muy alto impacto social. Y todos más o menos estamos haciendo lo mismo, claro, con las diferencias en cuanto a la territorialidad y los que tenemos cargos de elección. Pero si tú ves las redes de cualquier dirigente de Fuerza Vecinal, estamos atendiendo exactamente igual en cada parte de Venezuela. En todos los estados de Venezuela ya tenemos gente trabajando. Yo tengo que hacer una pausa, pero antes de eso, ¿cuándo creen ustedes que van a postular ese nombre o cuándo van a ser las primarias? Ya han hablado de fecha. Lo que sucede es que mientras no se vea, claro, el panorama de cuándo van a ser las primarias, creo que anunciar un nombre es poner a alguien en carrera cuando todavía no es necesario. Aunque al final del día Fuerza Vecinal va a participar, ojalá se den las primarias, apostamos a que se den las primarias, pero si las primarias no se dan, probablemente Fuerza Vecinal igual va a participar, porque somos un partido que ha hablado y ha defendido la participación. Sería incoherente con nuestros principios que nosotros no participáramos. Ojalá se hagan unas primarias, ojalá tengamos un solo candidato, es a lo que apostamos todos. Pero Fuerza Vecinal al final es un partido que viene a postularse y a ganar elecciones. Vamos a hacer una pausa, ahorita le pongo el traje de alcalde a Gustavo Duque, ya le saco el de Fuerza Vecinal y vamos a estar hablando del municipio. Si usted tiene alguna queja, alguna duda, o más bien un comentario positivo, puede hacerlo a través de arroba circuito onda, arroba chile barnagui, hashtag chile radio, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. En Acarigua, 90.3. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 97.3 en Puerto Ordaz. Somos tu identidad al mejor estilo. Supernova, 103.9 en Guares. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.1 en Margarita. Onda, 100.9 en Valencia. Al mejor estilo, Circuito Onda. La Superestación. Así somos. La Superestación. Com Ernestía. En Shirley Radio. En Shirley Radio. ¿Elegirán por primaria o elegirán por consenso ese candidato que va a postular su nombre? Vamos a hablar del municipio. ¿Cuál en este momento, alcalde, es el principal problema del municipio de Chacao y de su gestión? Mira, te hago un recuento breve. Cuando llegamos a la gestión, los problemas principales tendrán que ver con la falta de limpieza en el municipio, la recolección de desechos sólidos. Y agua. Y el agua. Y el tema de la seguridad en algunos puntos. Pero básicamente tenían que ver con recolección de desechos sólidos y problemas de agua. Hoy, gracias a Dios, nosotros hacemos estudios permanentemente. Gracias a Dios, el tema de los desechos sólidos está totalmente controlado. Ya no es un punto que ni aparece entre las quejas de los vecinos. Y el otro, el del agua, lo hemos venido trabajando y hemos logrado ya en tres años llevarle agua a unos trescientos y tantos edificios y a más de dos mil y tantas familias. En los lugares donde menos llegaba el agua. Los vecinos que aún preguntan, ¿cuándo tendré yo pozo? Rápidamente les comento que el plan es este año hacer catorce pozos más. Pero empezamos según las mesas de trabajo, desde los lugares donde menos había agua, menos llegaba, hasta los lugares donde llega con más regularidad a pesar del cronograma y los problemas que ya conocemos. Ese problema ya también se está solventando con cisternas gratuitas, que tenemos un call center donde los vecinos llaman y les llega una cisterna en 24 horas máximo con 10 mil litros totalmente gratis. Y debo decir que los pozos de agua generan agua directamente a los tanques de los vecinos de forma gratuita. Pero, ¿qué problema tenemos ahora, en este momento? Lo que te decía en el corte anterior, ha aumentado la cantidad de personas en el municipio de Chacao. En cuanto al tránsito, en cuanto a la cantidad de personas que vienen durante el día en Chacao, podemos dormir hoy por hoy unas 50 y tantas mil personas. Pero en el día nos visitan más de un millón de personas. Y todo el pie de fuerza que tiene que ver con seguridad, protección civil, salud, Chacao, tiene que estar presta para atender a esta cantidad de personas. El problema que tenemos y que estamos tratando de solventar tiene que ver mucho con el orden y el tráfico. Tenemos mucho tráfico en el municipio, a pesar que tenemos puntos de control en las intersecciones y en los corredores viales más importantes, aún se ve un poco de desorden y esto tiene que ver, y lo decimos, con la falta de legislación nacional en cuanto a las sanciones. Aquí yo hago una reflexión. La mayoría de nosotros, que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de viajar, apenas estamos en otro país, vemos que de inmediato las personas se ponen el cinturón, no se comen una luz, no dan una vuelta en U y respetan las señales de tránsito. En Venezuela, ¿qué ocurre? Venezuela es al revés. Esa misma persona que cuando viaja se comporta con un buen criterio, un buen ciudadano, aquí quiere comerse la luz, quiere ser el más vivo, apenas cambia el semáforo empieza a tocar corneta, porque las sanciones son irrisorias. La sanción más alta no llega ni a dos dólares en todo el país y es una legislación nacional. Yo al principio de mi gestión traté de cambiar eso y anclarlo a un valor oficial, fuera el petro, fuera el dólar del Banco Central de Venezuela, y así estuvimos como un mes y tanto y se sintió un cambio, porque la sanción era contundente. Y lamentablemente esto fue impugnado ante el TCJ y fue revocado. Yo hago un llamado una vez más a la Asamblea Nacional, a los legisladores del área, a que esto tiene que cambiar. Cuando nosotros tengamos sanciones realmente contundentes y la persona sepa que puede perder su licencia, que la sanción le va a costar efectivamente un dinero que le va a costar pagarlo, la gente va a volver a respetar las señales de tránsito. No se trata solamente de tener un policía en cada semáforo, que hacemos el esfuerzo por tenerlo en los lugares donde más problemas tenemos. Pero si me preguntas, hoy ese es el problema principal. Nosotros hemos ido bajando todos los delitos, todos los meses, a pesar de tener más gente en el municipio. Y delitos como el homicidio no ocurren de manera frecuente en el municipio. De hecho teníamos casi tres años sin un solo homicidio en Chacao, y ocurrió uno en el sector popular La Cruz, el cual ya fue resuelto, gracias a Dios, y ya los delincuentes están capturados. Y ese delito, que es un delito que en Venezuela lamentablemente es frecuente, no es un delito que se escuche en Chacao. El secuestro, el secuestro, gracias a Dios, es un delito que ya, no solamente en Chacao, gracias a Dios en el territorio nacional ha bajado un poco, por lo menos en el área metropolitana. Pero sí se trata del orden. Cuando me preguntas qué problema tenemos ahora, estamos trabajando en eso, en recuperar el orden en cuanto al tráfico. Hay otra, yo haciendo un resumen de las preguntas que me envían o quejas, por parte de aquellos que viven allí, tiene que ver con la zonificación, que es un punto importante. El tema entre el área comercial y el área residencial. Sobre todo entender cómo funciona el municipio, si ha cambiado hoy en día esa zonificación, si se ha respetado, y cuál es el papel de la alcaldía entender en esto, de locales comerciales que funcionan hoy en día en zonas residenciales, en algunos lugares del municipio. Sí. El mismo atractivo que ha tenido el municipio, como les dije y les he dicho durante el programa, para el área comercial y residencial, lo ha tenido también para el tema comercial. ¿Qué ha ocurrido y qué hemos atacado? Porque lo importante es que acá se han generado matrices en las cuales, dos matrices con las cuales nos han querido atacar en redes sociales. La primera, la que tiene que ver con la tala de los árboles. Aquí también la están planteando. Y esa matriz que la ves en redes sociales en ocasiones contra Darwin y contra mí, yo puedo demostrar que en Chacao en seis años se habrán talado, o sea, la alcaldía habrá talado unos cinco o seis árboles por problemas que tenían que ver con tuberías de gas, tuberías de aguas negras, cosas hipermisadas y que han sido estas talas permisadas por el ministerio que tienen que ver con el área. La mayoría de esas talas a las que hacen referencia a personas en redes sociales tienen que ver con privados, personas que compran una parcela y talan un árbol. Nosotros de inmediato, en los que vemos ese movimiento, nos trasladamos y cuando vemos que tienen un permiso del Ministerio de Ecosocialismo, de la instancia que la tengan, levantamos un acta. Pero la alcaldía en sí quizás no llega a seis árboles en seis años. Y con respecto a los usos no conformes, este mismo atractivo que ha tenido el municipio en los últimos años, que la gente se ha mudado, la gente ha trasladado sus negocios a Chacao, hubo una ola entre el año 2021 y 2022 en la que muchas residencias que por X razón están sin sus propietarios, residencias que hace unos años eran familiares y ya probablemente los hijos crecieron, los padres no están, estaban sin habitantes, estaban solas. Y algunas personas vieron en estas residencias el atractivo de empezar a colocar o restaurantes o pequeñas boutiques o algún comercio. Y se convirtió en un momento en un boom y empezamos a tener muchos de estos. De inmediato la alcaldía actuó. El número mayor que llegamos a tener, porque lo tenemos en actuaciones, que ha hecho la alcaldía de cierre, fueron setenta y tantos. Setenta y tantos locales en usos no conformes. Y de inmediato no solamente nuestra dirección de tributos procedió, y yo he tenido reuniones con los vecinos y les he mostrado todas las actuaciones, sin excepción, que hemos hecho en cada una de estas residencias convertidas en comercio. Algunos se han amparado, se han amparado por circunstancias como por el derecho al trabajo, etc. Y nuestra sindicatura está peleando eso en tribunales. Y de inmediato también accionamos con todos los corredores inmobiliarios. Nosotros pusimos un equipo dispuesto únicamente a revisar redes sociales de inmobiliarias, de las más importantes del país, o de corredores inmobiliarios, que hacían ofertas engañosas y ponían en sus publicaciones, alquilo casa en Altamira con uso comercial. De inmediato los contactamos, no solamente eso, hemos ya realizado tres reuniones con la Cámara Inmobiliaria, exhortándolos a que la información sea verdadera, que no ofrezcan una vivienda que es residencial, con uso no conforme, porque la persona que lo haga va a perder el dinero. Y debo decirle a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, que nosotros este año vamos con más contundencia aún. Todo lo que no esté en uso conforme va a ser cerrado. Entonces el mensaje es a las personas que aún pretenden alquilar una vivienda para hacer un local, una boutique, un restaurante, lo que sea, les pedimos que no lo hagan porque van a perder el dinero, porque vamos a cerrar todo lo que esté en uso no conforme. Ahora, la zonificación en el caso, por ejemplo, de Chacao, hasta dónde, porque creo que también ahí está el punto, quizás la información, hasta qué punto se puede establecer locales comerciales y en qué punto no, porque bueno, hay también cosas heredadas, no con su gestión, de hace muchísimos años, que están allí y que quizás forma parte de la cotidianidad, pero no es una zona comercial. Lo que pasa es que el municipio tiene diferentes zonificaciones según la zona. Por ejemplo, los Palos Grandes. Gran parte de los Palos Grandes tiene una zonificación mixta y probablemente el atractivo principal que tuvo los Palos Grandes en su época dorada era esa mixtura que se le llamó, se le llegó a llamar incluso el sojo caraqueño, porque la gente tenía la posibilidad de estar en su edificio, bajar y tener locales comerciales. Era un atractivo y es un atractivo los Palos Grandes. Desde el año 2015 aproximadamente, muchos de los locales históricos concebidos del origen en los Palos Grandes, en plantas bajas de edificios, cerraron por las razones que te dije. Y ahora con esta reactivación en el municipio de Chacado, desde el punto de vista comercial, han sido ocupados nuevamente. Y cuando han sido ocupados nuevamente, el vecino que tenía cinco años sin tener un local en planta baja, lo ve y se incomoda. No sé si puedo dar un ejemplo rápidamente. Hay una esquina donde funcionó un restaurante durante, tres restaurantes han funcionado durante más de 14 años, que es la esquina de la Chiringuela. Ahora se acaba de instalar ahí un restaurante que viene de una transnacional. No sé si puedo decir el nombre, al final. Bueno. Es Arroz Café. Se instaló allí, pero en esa parcela, durante toda la vida, en la Chiringuela, funcionaron restaurantes. Generó incomodidad en algunos vecinos, y de inmediato actuamos y les explicamos. Mira, la zonificación da para restaurante, pero vamos a reunirnos con los vecinos de los condominios al redaño y generamos un convenio de convivencia con los representantes del comercio y los vecinos. Y hasta ahora ha funcionado bien. Se logró. Pero es una mixtura. No te podría decir todo el municipio, porque, por ejemplo, los Palos Grandes tiene una zonificación, Altamira y La Castellana tienen otra. Y también lo que tú dices, problemas heredados. Aquí hay restaurantes en la zona de La Castellana que abrieron en gestiones anteriores sin la cantidad de puestos de estacionamiento requeridos para poder abrir. Y ahí están funcionando. Hemos sido también nosotros muy duros con las personas que sí tienen zonificación para abrir con el tema del estacionamiento. Es uno de los problemas principales. Y si es que estamos hablando del orden, necesariamente debemos procurar que a quien le vamos a dar una licencia deba garantizar los puestos de estacionamiento. Estamos trabajando sobre ello. No hay un solo caso que nosotros no hayamos revisado, sancionado y que no esté en un procedimiento de cierre. Y el mensaje para las personas. Nosotros apostamos al comercio, por el comercio en las zonas conformes, en los usos conformes. Les decimos que si piensan invertir en el municipio de Chacao, háganlo en una zona conforme. Porque si no, lamentablemente, van a hacer una inversión que la van a perder porque la alcaldía tiene que actuar y va a actuar. Ahora, lo otro, alcalde, ha hablado usted de las matrices de opinión, ¿no? O, por lo menos, matrices de opinión para algunos, dudas legítimas para otros o quejas legítimas, ¿no? Pero hay otra matriz de opinión que tiene que ver con, ya es el partido Fuerza Vecinal y la gestión de cada uno de ustedes con las alianzas con sectores privados, ¿no? Sobre todo el tema del financiamiento. Yo creo que es importante, ¿no? Me parece un espacio oportuno como para hablar cómo se ha levantado el partido Fuerza Vecinal y los representantes que han hecho vida allí, ¿no? Sí. Es otra de las matrices. Fuerza Vecinal, buscan atacarlo. Es un partido nuevo que en un solo año ha crecido muchísimo y nos atacan. No nos pueden atacar o nos atacan muy poco por las gestiones. Porque sería mezquino decir que en la adversidad que vive el país, en nuestros municipios no se han hecho cosas a favor de la calidad de vida de la gente. Nos atacan por otras matrices. Fuerza Vecinal es un partido que ha crecido prácticamente cuando tú ves que, por ejemplo, nosotros hacemos viajes los fines de semana, nos ves en la mayoría de nosotros en nuestros carros particulares. O nos ves en vuelos comerciales haciendo el esfuerzo para pagar los boletos. Es un partido que ha crecido con pocos aliados, pero personas que creen en el proyecto, al igual que todos los partidos políticos de Venezuela. Personas que creen en el proyecto y de repente te dicen, mira, yo ayudo con unos pasajes, yo ayudo con algo que sea necesario para que el partido unas franelas, unas gorras, con lo que pueda ser. Y esto no es solamente fuerza vecinal. Absolutamente todos los partidos de Venezuela han tenido aliados que los han apoyado y los han ayudado. En nuestro caso no ha sido tanto así. Somos un partido muy nuevo. Y la verdad es que la mayoría de las cosas que hemos hecho lo hemos hecho con esfuerzo propio. Y se ve en nuestras redes sociales. Acabamos de tener un acto en el Colegio de Ingenieros y fue un acto que hicimos con mucho esfuerzo. Cada región consiguió algo y puso algo para poder hacer lo que llamamos la vaca y poder pagar lo que tuvimos. No somos un partido rico. Estamos muy lejos de ser un partido rico. A diferencia de algunos otros partidos en este momento que están bollantes y que están probablemente incluso pagándole a algunos militantes para que participen en sus partidos. En el caso de Fuerza Vecinal no se le da ni un bolívar a ningún militante para que forme parte de nuestra estructura. Todo el que está en Fuerza Vecinal está porque quiere estar. En el sentido de que sea un partido nuevo veo que hay algunas fracturas entre ustedes quieren formar parte de la oposición y así se han definido pero veo que hay fracturas. ¿Cómo se le compone la unidad para Gustavo Duque? Bueno, en nuestro caso yo no veo que hayan fracturas. Fracturas, la verdad. Y más bien siento que somos un partido que podemos venir a estar en el medio de los que sí han tenido problemas y han sacado sus trapitos al sol y han visto lo que justamente ha dañado la política opositora. La gente está cansada de los políticos, lamentablemente. Nos toca reconstruir la voluntad de la gente y volver a ganarnos la confianza de la gente. Pero lo que sí nos incomoda es que cuando tú abres una red social que ves a políticos opositores despellejándose entre ellos, diciéndose, eso no es lo que quiere ver el venezolano. En nuestras redes sociales no vas a ver ataques a partidos políticos de oposición. No lo vas a ver. Ni a personas de la oposición. Porque entendemos que todos debemos estar del mismo lado. Y si tenemos alguna diferencia la hablamos en privado. Y nos llamamos, nos escribimos con los dirigentes de estos partidos. Pero por ser un partido tan nuevo no tenemos un moral de facturas, no tenemos heridas del pasado. La verdad es que no. Incluso con las personas de Primero Justicia que de allí venimos tenemos una relación muy cordial también. Y apostamos a eso. Que al final prele la madurez política y que prele el interés principal que es el país. Y que podamos sentarnos todos los opositores dejando de un lado los egos, dejando de un lado esto que algunos tienen que es que creen que están tocados por la provincia para ser ellos los representantes principales de la oposición. Eso ya no es así. Cuando tú recorres el país ves que hay un hambre de cambio. Un hambre de que la gente quiere ser representada por otras personas. Pero consideramos que la oposición debe dirimir sus diferencias en privado. Como lo hace el oficialismo. ¿La presidencia, la aspiración presidencial es alguna prioridad o ha sido alguna prioridad en su carrera política en algún momento? Shirley, todos los que nos dedicamos a esto y que queremos hacer las cosas bien en algún momento soñamos con esto. Con ser presidente. En mi caso, yo no estoy apurado para ser presidente. Yo siento más bien que hemos venido creciendo, que somos un partido nuevo. Que en mi caso, yo he logrado, gracias a Dios, demostrar que he podido en mi municipio darle calidad de vida a mi gente. Pero no es algo que hoy me quite el sueño. Sí sueño con eso, pero probablemente aún estamos muy jóvenes y tenemos un camino largo por andar. Bueno, yo le agradezco mucho a Calde que haya compartido esta mañana con nosotros esta obra completa para aclarar todas las dudas, las quejas y los comentarios también positivos de la gestión de... Acá hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que no puedo leerlos todos con relación a la gestión de la Calde. Rápido, Shirley, si me permite, un anuncio. En los próximos meses va a estar lista la Plaza del Inmigrante, que es el proyecto más grande que se ha hecho en los últimos 20 años en el municipio de Chacao. Tiene que ver con una plaza de más de 10.000 metros con 200 y pico puestos de estacionamiento, locales comerciales y donde vamos a tener un centro de atención integral para la juventud prolongada, atención médica. Esto, esta obra, ninguna gestión en Venezuela en este momento está siendo una obra de desenvergadura y es una buena noticia para los vecinos del casco de Chacao y la urbanización Bolívar, quienes han estado también muy pendientes del tema de los estacionamientos y qué ha pasado con esa plaza que se empezó a hacer hace tres gestiones. La vamos a terminar en esta gestión con adversidad completa. ¿Cómo cree o cómo quiere Gustavo Duque que recuerden la gestión? Mira, al final yo creo que recuerden a la gestión y a Gustavo Duque como un servidor público a quien le dieron la oportunidad de ser útil y lo fue. Se trata de escoger a alguien que te sirva de forma útil. Aquí vemos que personas se postulan y que una vez que llegan a los cargos, como decimos, no dan pie con bola, no se organizan y terminan fracasando. Yo quiero el día de mañana cuando ya no esté en la alcaldía poder hacer lo que hago hoy, caminar por Chacao con mi esposa, con mi hija y que quien se me acerque se me acerque a decir cuando te dimos la oportunidad de que nos sirvieras, nos serviste y nos ayudaste a tener calidad de vida. Creo que eso es para mí lo más importante. Bueno, con eso despedimos. Gracias Gustavo, Gustavo Duque, alcalde de Chacao, presidente del Partido de Fuerza Vecinal por habernos acompañado esta mañana aquí en Chile Radio. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a tener a Gabriel Sichero, por cierto que es tendencia futbolista de la Kings League. Ayer justamente le agradecían por meter dos goles en el equipo por Sino Fútbol Club. Lo que, si usted no entiende de esto, tiene que escuchar el programa para entender de qué va la Kings League. Lo que sí es que le puedo decir que la director y el fundador Gerard Piqué y ha sido noticia también por eso las últimas semanas. Hacemos una pausa y la volvemos. Te respiro y la volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!